Hola a todos, hola familia minera. Hoy te invito a ver el vídeo de Óscar Espinosa Ponce, un gran minero que trabajó 25 años en las minas del Cerro de Pascu. ¿Lo vemos? ¿Te acuerdas de algunos compañeros de trabajo? Sí. ¿De quiénes te acuerdas? A ver. Un ex compañero Jerónimo Rivera. Un colega que me acompañó desde Ferrocarriles con él. Estuvimos con otro compañero que bastante inquieto, entusiasta, que siempre estaba conmigo, el señor Luis Ascanoa. A él de repente usted le está conociendo. Claro, por supuesto. Sobre el men del jale, le decían. Exacto. Estaba el compañero Óscar Yacolca. Estaba el electricista, que creo que nos han dejado de acompañar, Velázquez. Bien. Estaba Hanampa, el mecánico. Estaba en Bombas también, que nos ha dejado de acompañar, Robles. Robles. Y otro de mis asistentes, que siempre me ha acompañado, José Arce. Bien. Son los más, los nombres que más reconozco y más me acuerdo de ellos porque estuvimos compartiendo labores siempre con ellos, permanentes con ellos. Recuerdo bastante de Lázaro, recuerdo bastante de Espinosa, varios apellidos, este, el Jirón, de Timbreros. Los capos de las jaulas, de que hacen, suben y bajan. Exacto. Bastante gente. Claro. Más conocidas, conocidas. Por ejemplo, en el aspecto de la superintendencia, está pues Germán Flores, está Pancho Grimaldo. Exacto. De Chirigayo, Teodoro Quispe, ¿no? Chirigayo. Más fácil, ¿no? Para nosotros decir Chirigayo que Teodoro Quispe. Exacto. Porque es más familiar. Exacto. De arriba ya me convocan. Claro. Sí, pues en caso de Servicio Social, su persona, la señorita Gloria. Gloria. También está acá por Huancay. Exacto. Mis hijos, bastantes recuerdos de ella porque coordinaban actividades con ella, ¿no? Muy bien, Adeliana. Claro. La conocida siempre nos acompañaba en esa actividad que te hacía. Exactamente. Hemosos recuerdos. ¿Cómo no acordarme, por ejemplo, en las horas de salida a ese Sancochá, Sancochá, Cerreño, para reconfortarnos ahí de toda la noche? A la salida del portón. Claro. A la salida del portón. A la salida del portón. ¿Cómo no recordarme del jugo de naranja con su miel, galgarrovina, para poner unos bravos? Cuando decían, mucha, qué linda, qué linda. ¿No? Compartir bastante alegría. Recordar a Manotas. Con varios. A Manotas también cuando vivía los periódicos. Con su periódico. Exactamente. Con su periódico. Manotas, ese último ya se me entraba hasta la superintendencia. Y era personal ya de la empresa. Hasta ahora yo lo voy a hacer sincero. Sueño que estoy trabajando. Pero en el sueño nunca marco mi tarjeta. Ah, mira. No marco mi tarjeta y simplemente mis colegas me dicen, pero adentro, no, no, tú, qué problema te haces. Ya. Oye, pero mi tarjeta que no marco y cómo voy a estar trabajando. Ese sueño es constante toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Pero dentro, dentro de la mina, trabajo, lo que hacía. Añoras seguramente, añoras bastante esos momentos que han quedado grabados pues en tu corazón, ¿no? Posiblemente. Claro, no, claro. Tantos años allá, veinticinco años es bastante. Sí, veinticinco años. Es bastante, es toda una vida. Así es, así es. Osquita, hablemos un poco sobre tu familia ahora. Ah, la verdad. ¿Cómo está conformada tu familia? A ver. Para hablar de mi familia, primeramente, que nos da gracias a Dios, que está iluminando a mi hogar, derramo sus bendiciones y me permite gozar de mis cuatro amores. Bien. Me entra sentimiento. No, es que la familia lo es todo, es la gran fortaleza que tenemos, ¿no? Y nos emociona hablar con ellos. Sí, pues, Vilma, mi esposa, que siempre en las buenas, en las malas, en las adversidades, en los buenos, mal momentos de la chama, crisis, por aquí, siempre ha sabido darme la mano, así en mis brazos de derecho. Hemos compartido alegría, responsabilidades, uf, maravilla. Yo me siento feliz de haberla conocido a ella y la gente que la conoce, hasta ahorita lo vienen a visitar a ella, más que a mí, ¿no? A ella. A ella, me extraña bastante que usted, antes de iniciar este reportaje, lo primero que dice es, ¿dónde está Vilma? Oye, para nosotros es una alegría que se recuerde de ella, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo no vamos a recordarnos de una dama tan linda, no? Yo siempre la recuerdo y la tengo presente porque es una de las grandes amigas que tuve en Cerro de Pasco, ¿no? Gracias. Con la cual trabajé bastante, ¿no? Y me alegra mucho verla, sobre todo verla bien, ¿no? Verla bien en compañía tuya, de tus hijos. Y qué felicidad, ¿no? Eso es importante. Así es, así es. Tengo tres hijos, dos mujercitas y un varón. Ya. Es una razón de mi vida. Gracias, como lo quisiera Dios, y a la dedicación de mi esposa, al trabajo que nos ha dado las tres empresas por donde yo he rotado, he logrado hacer las profesionadas a los tres. Hoy en día ya ellos se dedican a su profesión, son odontólogos los tres. Oh, qué bueno. Sí, los tres son odontólogos, dos están aquí, una de ellas está en salud, Diana Huanca, la última, Eliana. Bien. Y eso, son razones de vida, y eso es la felicidad. Por supuesto. La felicidad de mí. Bueno, sí, mis padres ya, pues, ellos están descansando. Mis hermanas viven todos aquí en Huancae, por parte de mí. Y la familia, aparte de mi esposa, en Cerro de Pasco. Ellos se dedican al campo ganadero. Y estamos ahí compartiendo nuestros tiempos libres. Entonces, me vengo aquí a Huancae, me voy a Cerro de Pasco. Y, bueno, y tú me dedico al campo porque todavía hay fuerzas para seguir luchando. Ah, qué bueno. Qué bien. En esta época que estuvo la pandemia. Ya. Para nosotros fue un refugio estar en Cerro de Pasco. Ay, qué linda, qué linda familia. Felicitaciones porque, como dices tú, la familia es lo más grande que podamos tener, ¿no? Y tú has logrado formar unas grandes, grandes hijos. Y con ese orgullo manifiestas que son profesionales. Gracias a tu trabajo, al esfuerzo y la dedicación de tu esposa. Bueno, es un trabajo en equipo desde el matrimonio que logró, ¿no? Como se dice, pues, los triunfos de los hijos son los triunfos de los padres. Mira, con esa gran experiencia, Osquitar, de 25 años en labor minera, ¿qué le recomendarías a los jóvenes mineros que hoy están, pues, trabajando no solamente en las minas de Perú, sino del extranjero? Bueno, primeramente yo quisiera hablar en este tema de minería a todos los involucrados como familia. Primeramente como familia. Ahí puedo yo tomar en cuenta la mano calificada, como están los profesionales, la mano de obra no calificada, que son los trabajadores de planillas, de planilla diaria, las contratas. Porque va a depender mucho de ese grupo de personas, el éxito de una empresa, en este caso de la minería. La minería, yo que estaba en Cerro de Paco durante 21 años y que contamos con una casa superior donde prácticamente preparamos a los futuros ingenieros y a nivel nacional. Me gustaría que los futuros ingenieros o los futuros trabajadores de minería se entreguen de por vida, se entreguen de quererte servirse uno mismo, de servir a su empresa sin esperar de nada, sin esperar de cosas que a veces insólitamente uno pide. Lo que se quiere es que nosotros debemos enamorarnos de nuestro trabajo, porque queriendo, amando a la minería, nosotros vamos a ser grandes, hay que llegar a ser líderes en producción, hay que llegar a ser excelentes, cosa que de esta manera nuestro producto va a tener un valor adquisitivo fuerte. Ya, pues, si nuestro producto de nosotros llega a ser bien cotizado a nivel mundial, entonces nos merecemos nosotros de estar solventadas económicamente mejor, ser tratadas mejor. Yo pediría encarecidamente a todos los futuros mineros profesionales y no profesionales, tratar de ser líderes, hay que ser líderes en este campo. Y para ser líderes hay que saber escuchar a nuestra gente. Empezando, pues, hoy conocemos, creo que a nuestros jefes como gerentes, hasta el último trabajador, que son de las cooperativas a los terceros, igualdad de derecho. Solo así, nuestra minería, que es eje principal, hablando a nivel del Perú, porque el erario que produce la minería es fuerte, y casi el movimiento económico de Perú está basado en el movimiento minero, y de esta manera, pues, cualquier avance o la tecnología moderna que viene de otros países, cuando ya llega acá a nuestro tercero, no nos va a ser difícil. Va a ser cuestión de adaptarse, adecuarse y seguir para adelante. La minería actualmente para nosotros es la llave del éxito, y yo de todo corazón pediría a toda mi familia, ¿no? Lo vuelvo a decir, a ellos los considero mi familia. Exacto. Que ahí me he hecho mi padre, ahí he hecho mis hijos, ahí he hecho mi futuro. Y la minería, gracias, toda la vida voy a estar agradecido. Y así, ustedes colegas, ustedes ingenieros, ustedes operarios, ustedes técnicos, eléctricos, mecánicos, de ese íntimo por la minería. Pasco es una ciudad neta minera, y hay que sacar pecho, pues, decir, yo soy pasqueño, y por él me voy a sacar a flote. Espero yo que nuestra minería que está paralizada hoy, ya debe de volver a seguir produciendo, pero de esta manera dar, pues, el pan a mucha gente que estamos pasando por momentos bastante difíciles. Eso es, señorita. Ok, Osquita, para Crónicas Mineras ha sido un gusto conversar contigo, saber bastante sobre tu experiencia, conocerte un poco más de cerca, desde la fecha que has ingresado, ¿no? Así es. Como tú dices, recordar es volver a vivir. Y hoy día has recordado, desde tus inicios, tus amigos, los momentos más bonitos y maravillosos, y quizás los más difíciles también, que has pasado durante 25 años trabajando en la minería en Cerro de Pajas, ¿no? ¿Algo que quisieras agregar? Los 25 años que yo laburé en la minería, sí, hay bastantes anécdotas. Gracias a la invitación que usted me hace, gracias por recordarte de este suministro servidor, voy a llevarle siempre en mi corazón y a su programa que tan exitosamente Crónicas Mineras usted dirige. Me siento muy orgulloso de ser parte de ese programa, de ser parte de ese reportaje. En nombre mío, de mi esposa Vilma, mis hijas Carol y Jordan, Eliana, quedamos muy eternamente agradecidos a su persona. Y Dios va a querer que esto sea compartido y que muchos compañeros más participen de esta vivencia, de estas anécdotas contadas. Y hoy, después de, yo agresé el 13, casi 9 años, casi después de 9 años, he vuelto a ingresar a los socavones. Mentalmente. Aquí en mi corazón los llevo a todo el presente. Gracias a esa empresa minera que ha sabido acogerme en sus brazos. Hoy por hoy estoy gozando de una salud que me permite disfrutar del éxito de mis hijos, que me permite disfrutar del éxito que he sembrado durante mi estadía en estas bonitas empresas que es Centro Min, Volcan y Cerro San. Ok, muchísimas gracias, Sosquita. Ya a nombre de Crónicas Mineras, volvemos a agradecerte por esta entrevista. Muy interesante, muy bonita. Conocer desde Centro Min, Perú, Volcan y Cerro San. Y que culminaste como supervisor. Y hoy te toca descansar ya y gozar de lo que has sembrado. Estás cosechando de todo lo que has sembrado y de tu trabajo en la minería. Nuevamente, felicitaciones a ti y a tu esposa por la exitosa formación que has dado a tus hijos y has sabido aprovechar todo lo que has ganado en tu trabajo como minero. Y hoy estás feliz disfrutando de eso. Felicitaciones y nos estamos viendo en una próxima. Éxitos para este año para ti y tu familia. Si te gustó este video, dale like, activa la campanita. Así recibirás todas las notificaciones cuando subimos los videos. Te invito a suscribirte y no te olvides de seguirnos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo video.